Esta es Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Ahora vamos a ir rápidamente Nuevamente hasta Boquerón Para entrar en contacto ya Vamos a contactar ya Con una persona que nos va a informar Acerca de los pueblos aborígenes Del Chaco Del Boquerón Y vamos a hablar con el doctor Carlos Henry ¿Cómo se pronuncia su apellido? Acá me escribieron, creo que me escribieron todo mal Henry Chis ¿Cómo es su apellido doctor? Buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes Francisca, muy buenas tardes también A la audiencia de Radio Tribuna Y en especial al programa De Paraguay Ventanas Abiertas ¿Cómo se pronuncia su apellido doctor? Henry Henry sería He visto que le pusieron Unas letras además Ah bueno, porque así nos llegaron Nos llegó a nosotros en el flyer Así es que tenemos que corregir un poco eso Repetime tu apellido por favor Porque acá ya me comienzan a tomar el pelo en las redes Henry Sería H E I N R I C H S Ok Henry Ok Muy bien doctor Adelante ¿Cómo están las cosas por Por esos lares Por ese departamento Por esa secretaría Que usted Tiene a su cargo Espectacular Francisca Te comento que Voy a darte una breve reseña De lo que Sería nuestro trabajo Yo soy secretario De pueblo originario De la gobernación de Boquerón Nuestro departamento Como sabrás Es el segundo departamento De mayor extensión De nuestro país Con una población Aproximadamente Que es del Un poquito más del 60% Son de pueblos indígenas Esto Tenemos Distribuido En 148 comunidades Dentro del departamento Y algunos que están Limítrofes Con Con otro departamento Como ser presidente Hayes Y Alto Paraguay Tenemos un total De siete pueblos indígenas En nuestro departamento ¿Siete pueblos indígenas? ¿Qué es Que serían Que los nombres De cada De cada grupo? Bueno Sería Manjuy Nibakle Guaraní Yandeva Guaraní Occidental Enjlet Angaité Y el pueblo Ayorio El pueblo Ayorio Qué bueno Qué bueno Y cómo Cómo hacen Para ustedes Contactar Con ellos Estar de cerca Con ellos Porque Me imagino Que a pesar Que los tiempos Cambiaron Y que se fueron Acercando Ellos más A nosotros Y nosotros Desafortunadamente No nos acercamos A ellos Como deberíamos No todos ¿Verdad? Pero muchos Entonces ¿Cómo Cómo es El trato Entre Ustedes? ¿Cómo La comunicación Es fluida? ¿Es amistosa? ¿Ustedes llegan A ellos Cuando les necesitan? ¿Ellos llegan A ustedes Y ustedes Le atienden? Contanos Porque Últimamente Estamos escuchando Muchas Noticias No muy agradables Sí Así mismo Francisca Bueno Te comento Que acá En Boquerón Y bueno Prácticamente En Paraguay Mismo Sería Que El diálogo Y el acercamiento Es mutuo De ambas partes De parte de las instituciones Como también De los pueblos Justamente Pensando en eso Se había creado La dependencia De pueblos originarios Que hoy en día Llega a ser Una secretaría Un rango Un poco más Superior A dependencia Y bueno Nuestro Nuestro sistema De trabajo Justamente Venimos enfocando En tres frentes Uno que sería Proyectos comunitarios La otra Que sería La parte De asistencias sociales Y el tercer punto Que sería Justamente Las gestiones Ante otras instituciones Te voy a comentar Un poco Entre los proyectos Comunitarios Justamente Vendrían a ser Proyectos Que ayuden A desarrollar Y a desenvolver Las comunidades Dentro de estos Proyectos Nosotros le llamamos También proyectos Productivos Que serían Justamente Tratar de Integrar Al sector Productivo A las comunidades ¿Me copias Francisca? Te estoy escuchando Atentamente Doctor Espectacular Porque la señal Viene Ya me tuve que quedar Acá en un lugar Donde hay buena Cobertura Para poder Hacer una buena Reseña A nuestra actividad Siguiendo Con el punto De proyectos Productivos Como te estaba Mencionando La idea es Justamente Incluirle Insertarle Al sector Productivo Nosotros Tenemos Un proyecto De gran magnitud Que nosotros Le decimos Que sería El plan agrícola Que realizamos Con 93 comunidades De nuestro departamento En forma directa Y serían Prácticamente En forma indirecta Que estamos asistiendo Que damos Combustible También Semilla Unas 47 comunidades El proyecto Del plan agrícola Consiste Justamente Un proyecto Productivo Que sería Entrega de semillas Combustible Preparación de suelo Como también En algunos casos Siembra de algunos Productos Y una vez Que la cosecha Sea buena Si Primero Lo que se trata De lograr Con esto Es justamente Llevar el sustento A la casa El pan diario Y lo que sería Lo que sobra Sería entonces Para la venta Te comento Que en estos tres años Que estamos Al frente De la secretaría Cada año Hemos tratado De batir récord En lo que sería Producciones De Cubitáceas Como también Algunos Algunos otros productos Como ser El maíz El poroto Y Los melones La sandía Y el zapallo Como te estaba mencionando Una vez que El alimento Llega a la casa Se haya distribuido Todo O sea Se podamos cumplir Con la alimentación Del hogar Entonces Lo que sobra Es destinado Para la venta En En las ciudades Cercanas Como ser Mariscal Estigarrivia Filadelfia Loma Plata Noiland O inclusive En algunos casos Esto se lleva A comercializar Con el De la forma Más antigua Que sería El trueque Con otras comunidades Doctor Hay una Doctor Hay una campanita Ahí detrás de usted Que no me No me permite Concentrar a mí Ni a la audiencia No sé Donde usted se metió Se metió al auto Y no se puso El cinturón Si así mismo Es Francisca Lo que te estaba Mencionando No sé si Hasta Donde me pudiste copiar Y la verdad Que cuando comenzó El campanazo Ya le perdimos Prácticamente Y en la campana Estuvo tomando Totalmente prioridad Ah bueno Ok Y bueno Voy a Reiniciar Entonces Más o menos De donde comenzamos Otra vez Sería El proyecto Productivo Lo que estamos Encarando Para las comunidades De nuestro departamento El plan agrícola Es uno de los programas Justamente De inserción De las comunidades Al ámbito productivo Y Tratamos De que La gente A través De la venta De su producto Puedan conseguir Algún ingreso económico Que ayude A mejorar La calidad Y la condición De vida De las personas En las comunidades En materia de salud No sé si le corresponde También a usted Inmiscuirse un poco Cuando Los pueblos indígenas Estén con Situaciones Ahora en el medio De esta pandemia Y que acabo de recibir Una información Que en Canadá Que en Canadá Por ejemplo La pandemia Está nuevamente En auge Igualmente En Arabia Saudita Ya no se entra Ni no se sale Está bloqueado En Tanzania Hay un bloqueo total En el Brasil Hay 4100 muertos Por día En España Han declarado Una emergencia Y prácticamente Están a punto De cerrar Canadá Dice que tienen Mil muertos Por día Nosotros también Aquí en los Estados Unidos Hay estados En donde nuevamente El coronavirus Con todos sus Camuflajes Están volviendo A ponernos En alerta Y Dios No lo permita Y que no vuelva Una ola fuerte Otra vez a Paraguay Pero en ese tipo Y orden De situaciones Ustedes ¿Cuán cerca Están de los pueblos Indígenas Cuando tienen Problemas De salud? Y bueno Lo que sería El tema De la pandemia Nosotros siempre También estamos Asistiendo Desde que comenzó La pandemia Nosotros estuvimos Apoyando Y Trabajando Muy de cerca Con ellos Ir Vacunando También A toda A la gente De los diferentes Los hermanos indígenas De las diferentes Comunidades Doctor No Francisca Te comento Que hay pueblos Acá en nuestro departamento Que Los cuales Hasta el momento No están permitiendo La entrada De la vacuna Hasta Hasta su comunidad Pero son muy pocos Son contados Por los dedos Pero la mayoría Los que sí permiten Ya prácticamente Recibieron la segunda dosis Y esas comunidades Que no permiten Que ingrese Que sean vacunados No tuvieron Ningún caso De coronavirus Si tuvieron Inclusiva Tuvieron muerte Le dejo que se reponga Doctor Y volvemos Toma un poquito De agua Toma un poquito De agua A mí me pasó Recién Eso Y no sé Parece que es De repente Nuestra garganta Cuando hablamos Mucho Se comienza A irritar Un poquitito ¿Cómo se siente Ahora doctor ¿Mejor? Mucho mejor Ahora Ok Le estaba diciendo Demasiado Le estaba diciendo De esos pueblos Esas comunidades Que no quieren vacunarse Pero que sí tienen casos De corona De coronavirus ¿Cómo ustedes Pueden No sé Poner un poquito Más de Énfasis Y hacerles entender Que esto No es un juego Que pueden morir Toda su gente Y que no solamente Eso Sino que también Pueden contagiar Al resto De la gente De ese lugar Sí Francisca Y se habla Yo te comento Que todo el tiempo Estamos hablando Con ellos Le estamos asistiendo Estamos Llevando charlas Para que ellos Puedan Puedan manejar Y puedan Conocer Pero también De la medida Que nosotros Estamos Incentivándole A ellos Para que se vacunen También hay gente De verdad De afuera Que Que le dice Que la vacuna Es fea Que la vacuna Es mala ¿Verdad? Qué drama Es Porque nosotros Acá tenemos El mismo El mismo Problema Y De verdad Ahora Ahora Ya es Una imposición Prácticamente Para ingresar A lugares Públicos El presentar La tarjeta De vacunación O si no Ya directamente No entras Ni a comprar Un sándwich Ni entras A ningún Lugar público Canchas de fútbol Ni nada Por el estilo Ni a la peluquería Podés entrar Si no te vacunaste Eso se impuso Porque mucha gente No quería vacunarse El contagio subía En cantidades Increíbles Y bueno Ahora Después de esta imposición Desafortunadamente Pues la gente Parece ser Que tomó Más Conocimiento De que no se está jugando Con un pequeño resfrío Que cuesta vidas Y que tienen que asumir La responsabilidad De sus vidas Y respetar La vida De los demás Ese es un tema De verdad Muy preocupante A nivel mundial Ahora Y yo creo que sería La única alternativa En este caso Francisca Para que La gente Que no quiera vacunarse Que pueda aplicarse La vacuna Porque Si el gobierno También no toma Las medidas Correspondientes Todos Estamos expuestos Sabemos que El virus Va a tener Contacto Con una persona Que no fue vacunada También puede recibir Más resistencia Y El día de mañana Puede afectar A personas Que inclusive Fueron vacunadas También Aquí en estos momentos Ya no se trata De donde vino El virus Quien creó El virus Se hizo En laboratorio Se hizo En la cocina De Mengeche Ya no importa De donde viene El virus La realidad Es que este virus De porquería Existe Que se está Cobrando vidas Que sigue Contagiándole a la humanidad Y que muchos países Como esta información Que yo acabo de recibir Están nuevamente En zozobra Porque un país Que tiene sus fronteras Cerradas Que no puede Tener contacto Con el mundo Por supuesto Su gente Sufre Su economía Su Sufre El país En general Y más aún El nuestro Que de verdad Su economía No está tan A pesar de que los números Dicen otra cosa En los estudios Pero la verdad Es que mucha gente Dice que Siguen ganando muy poco Que no hay mucho trabajo Y que necesitamos Recuperar energía Después de esta pandemia Así es que Yo creo que tenemos Que unirnos Y a pesar Y a pesar de los pesares Yo no estoy de acuerdo En muchas cosas Inclusive en la obligatoriedad De usar El barbijo Cuando estás en un campo abierto Por ejemplo Aquí ya hasta eso piden O que le obliguen A un niño De un año y medio A que use máscara Como le vas a poner Y si los pañales Se quiere poner O sea Hay muchas cosas Que no estoy de acuerdo Pero sí estoy de acuerdo En que respetemos La distancia En que Seamos responsables De nuestra salud Respetando así La salud de los demás Y en que nos vacunemos Porque la verdad Que este virus De porquería existe Y ahora Está volviendo nuevamente Así es que Mi querido doctor Te deseo La mejor de las suertes Con esos pueblos indígenas Ojalá que entren en razón Y yo sé que Por razones De las creencias Propias de sus pueblos Ellos quieren mantenerse En esa postura Pero no queremos Que les cueste la vida Así mismo es Francisca Y bueno Te agradezco mucho También por el espacio Y de acá Vamos a seguir trabajando Y apoyando siempre Y estamos también abiertos Para poder compartir Las actividades Y los trabajos Que estamos realizando Desde la gobernación De Boquerón Mira Nos interesa muchísimo Hacer un seguimiento A lo que están haciendo Con los pueblos indígenas En esa zona Así es que doctor Te invito A que uno es parte De el WhatsApp Del Radio Tribuna Que creo ya te envié También a tu WhatsApp Y para seguir recibiendo Informaciones de ustedes Y compartir con toda la audiencia Y todos los periodistas Tantos del Paraguay Como a nivel internacional Que tenemos en ese WhatsApp Con mil gustos Francisca Y ahí también Hacer conocer Nuestro trabajo De la Secretaría De Pueblo Originario Excelente doctor Un fuerte abrazo Y que mejore esa garganta Gracias Hasta luego Hasta luego doctor Que gusto Que gusto Así conversamos Con el doctor Carlos Henrich Ojalá haya dicho bien Porque si no se han seguido Me van a retar Aquí en las redes Bueno Así compartimos con él Todo lo que ellos Están haciendo Allí En la Secretaría De Pueblos Originarios De la Gobernación De Boquerón Excelente trabajo Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo Directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info